Bueno, aquí estoy con Laura, otra paciente que se metió por la maquinita de My Cosmetic Surgery. Hola, buenas tardes, Laura. Un gusto que estés aquí con nosotros. Increíblemente, le digo increíblemente porque realmente no lo parece, Laura tiene cuatro hijos. Así es. O sea, ¿eh? Así es. Así es, cuatro hijos, o sea, tres hembras y un varoncito. De distintas edades. Dos están con ellas por ahí, estaban en el estudio, que son unas muchachas que realmente parecen sus hermanas. Tienes uno de nueve años, ¿no? Una de nueve años. Y uno de un año y medio. Y uno de un año y medio. Y ella no parece, o parecería que no necesitaba hacerse una cirugía cosmética. Sin embargo, te decidiste. ¿Por qué, Laura? Porque, tú sabes, la relación de pareja, las cosas cambian después de tener tantos hijos. Las cosas no se quedan en su lugar. Y el esposo como que pierde un poquito el interés en uno. Pero ya después me dijo, mi amor, te voy a meter por la máquina. A averiguó sus cosas, me metió por la máquina y ahora me dice, deja que yo me pueda comer todo esto. Nadie me gana. Bueno, tú te hiciste un tomitoc. El tomitoc es el procedimiento que se hacen generalmente las mujeres que han tenido varios hijos porque la piel la tenías muy redundante. O sea, te colgaba. Y unas marquitas. Ajá, y unas marquitas. Todo eso desapareció. Desapareció totalmente. Ahora estoy de 15. Y está completamente plana. Y además te hiciste un levantamiento de seno. Tú tenías implante puesto. Sí, sí, tenía implante, pero ya igual se volvió a caer un poquito. Ya, claro. La gravedad, cuatro niños. Bueno, tenía necesariamente que caer. Y te hiciste un levantamiento y además te cambiaste el implante. Ven acá. Y cómo, ya me contaste un poco cómo ha influido. Pero tú piensas que hiciste bien en hacerte la cirugía. Claro que sí. Es lo mejor. Es lo que deberíamos hacer todas las mujeres. Porque no es que nosotras tengamos que ponernos lindas para nuestros esposos, sino lindas para nosotras mismas. Claro. Eso es importante. La persona más importante somos nosotras. Ajá. Y si yo no me siento bien cuando voy al mall a comprarme unas ropas, si yo no me siento cómoda, eso no está bien. Yo tengo que sentirme bien conmigo misma para poder brindarle a mi pareja lo mejor de mí. Porque si no te sientes bien contigo misma, no te sientes bien con nadie. No, con nadie. ¿Y qué han dicho tus hijas? Que son jovencitas, que están presumiendo. Enamoradas de su mami. Ajá. Ellas me presumen. Mami, ven a buscarme a la escuela porque mis compañeros quieren verte o me presentan. Mira, esa es mi mami. Ven, se toman una foto conmigo y le dicen, esa es mi mami. Y la ponen en su Facebook de portada. Siempre me presumen. Sí, porque realmente, como yo les decía hace un ratito, sus hijas parecen sus hermanas. Porque ella es muy joven, muy delgadita, se mantiene muy bien. Y por supuesto, podría ser perfectamente hermana de tus hijas. Y tu esposo te apoyó siempre. 100% en todo. Él fue quien tomó la decisión. Me dijo, porque él veía cómo yo me ponía. Cuando compraba una ropa, cuando me... Siempre él es bien picarón. Le gusta verme en ropa sexy, cosa. Pero yo con la pancita, qué rollito. No me quería ya poner, no quería complacerlo en lo que le gusta. Me dijo, te voy a pasar por la máquina para que vuelvas a ser la que fuiste una vez conmigo. Laura, ¿qué tiempo llevan ustedes de matrimonio? 17 años. 17 años. Imagínate tú. Que aguante. No, solamente hay que tener paciencia, ceder y darse amor. No, y además, en el momento que uno piensa o que puede sospechar o que puede pensar que la cosa va decayendo, pues, introducir un estímulo nuevo para arreglar. Y el estímulo, en este caso, ha sido la cirugía. ¿Tú trabajas, Laura? No, soy ama de casa, tiempo completo. Bueno, es que con cuatro hijos, qué más trabajo que ese. No he tenido tiempo de hacer nada. Claro, y tus hijas, por supuesto, están estudiando, todo el mundo está ubicado. El chiquitico es el que... El que me tiene presa en casa. El que está en la casa. ¿Y es tranquilo o es majadero? Él es un ángel. ¿Sí? Sí. Se llama ángel y es un ángel. Sí. ¿Y qué hiciste? Cuéntame, ¿cómo te las arreglaste con un niño tan pequeño en la recuperación de la cirugía? Mi mamá está conmigo en casa, me ayuda y le digo, tu mami no te puede cargar. Y él es tan angelito que lo comprende perfectamente y no se tira encima mío ni nada. ¿Y la recuperación fue difícil o fue fácil? ¿Qué tiempo? ¿Cuántos días hace que estás operada? Perdón. Mañana voy a tener un mes de operada. Un mes. Y mírenla cómo está perfectamente bien. Ponte de pie, por favor, un momentico, me dice el director para verte. Miren eso. Ustedes pueden creer que esa señora tenga cuatro hijos, ya unas muchachas y un bebé, prácticamente un bebé de un año y pico. No hay quien lo crea. No hay quien lo crea, sí, pero cuando uno se pasa por la máquina queda como nueva. Bueno, seguimos aquí conversando con Laura. Y Laura, ¿tú sabías que con los años, por ejemplo, el pubis empieza a mirar hacia abajo? ¿Tú te habías descubierto eso? No, me enteré ahora. Y esas son las cosas interesantes que uno aprende aquí en este programa y aprende con los videos que hacemos desde la clínica de My Cosmetic Surgery. Pues sí, el pubis, cuando uno es jovencito, cuando uno es niño y si no, fíjense, si tienen una niña, está mirando hacia el frente. Y esa es una de las cosas que remedia, que arregla el tomitoc, porque al estirar la piel, al juntar esas pieles con ese trozo de grasa que te quitan, pues el pubis vuelve a su lugar original y rejuvenece. Se siente un poquito estirado, de hecho, y cuando te hacen la cirugía tú te sientes que está, que te hace tensión y te dice, oh, pero se ve más jovencito. No sé yo, como que algo cambió. Ahora, una pregunta indiscreta. Ya tu esposo, ¿cómo se llama tu esposo? Diego. ¿Ya Diego disfrutó de los beneficios de esa cirugía? Poquito. Poquito, 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 poquito. Poquito, despacito. Despacito, despacito. Bueno, es que son dos cirugías en una. Ella se hizo el tomitoc, se hizo la lipo en los costados. No, no te hiciste lipo. Es que no la necesitabas. No, estaba muy delgadita. Claro, estás muy delgadita. Las rayitas estas sí. Pero sí te quitaste todas las estrías y te levantaste los senos. ¿Te pusiste más cantidad o la misma que tenías antes? Menos. Menos. Sí. Menos, porque tenías los senos muy grandes, me decías. Demasiado grandes. Con el embarazo del bebé se aumentaron demasiado de tamaño y se quedaron así. Ya. Y hubo que reducirlo. Y te dolía la espalda seguramente. Y te dolía la espalda seguramente. Ese es el problema. Cuando los senos son demasiado grandes uno empieza a sufrir de la espalda. Se hacen esas marcas tan feas aquí en el hombro del sostén, del brasier. Y bueno, lo mejor es reducir los senos. Y ya de paso, bueno, pues se levantan y vuelven a su posición original. Así que, Laura, solo me queda darte las gracias. De verdad, ha sido un placer hablar contigo. Que le mandes un saludo a Diego, que tuvo la mejor decisión, tomó la mejor decisión de apoyarte para que te hicieras tu cirugía. Pasando por la máquina. Que te pasaran por la máquina. ¿Cómo supiste de nosotros? Anuncios de radio. Estábamos en el carro y él escuchó el anuncio. Y me da a la mujer por la máquina y dice, mi amor, te voy a meter por esa máquina. Y me metió por la máquina y aquí estoy. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues salúdame a Diego y salúdame a tus hijos, el chiquitico. A las otras dos ya las vi aquí. Queda una por saludar. Y ustedes, lo único que me queda por decirles es que se queden con nosotros. Que no se vayan. Que no se muevan. Que vayan marcando el número. El 305-264-9636. Que entre María y yo les tenemos muchísimas sorpresas. Y ahora nos vamos al cuartico del doctor.